hola qué tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo si mi gente luego de unos cuantos días de ausencia estamos de vuelta aquí al canal en esta ocasión vamos a mostrarle la solución a esta falla mira tú una falla muy común estos mini componentes de la marca el g el modelo mcd-111 pero también es válida para el modelo mcd-212 la falla es la siguiente que le enciende el equipo perfectamente pero no tiene audio cuando llegamos lo conectamos la bocina está conectado pero no tiene audio está en fm ni siquiera se le ve el espectro también notamos que en las emisoras están una mundial e incorrecto que no es el correcto para nuestra región tiene para resolver esta causa o esta falla tenemos que hacer lo siguiente para ello tenemos que sacar todos los discos que hay adentro si hay alguno bueno en este caso hay unos que del cliente vamos a sacarlo sacamos el disco entonces seleccionamos la opción cd y dejamos que el que empiece a buscar tenemos que sacar todos los discos recuerden y esperar que presente en el display no disco bien entonces presentó no disco ahora tenemos que hacer lo siguiente en el en la tecla stop aquí en el frontal y en la tecla número 2 del control remoto buscamos un control remoto ya sea el original o cualquier el y que le funcione presionamos la tecla número 2 y esto al mismo tiempo por uno cuantos segundos que vamos a hacer con ello lo que vamos a hacer es hacerle un reset entre el menú de servicios y hacerle un reinicio y ahí llegamos entramos aunque al menú de servicio ahí vamos a ajustar algunos parámetros ya que se pierden o pc 266 vamos a ver entonces aquí que vamos a hacer ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla stop en el control remoto para grabar y dice escribiendo ok o escrito right ok ok entonces para salir del menú de servicio que le damos aquí esto en el frontal o que aquí volvemos que se me gente que llegó un cliente ahí adelante decíamos de porque dice aquí el ray ok para salir del menú de servicio le damos la tecla stop en igual como entramos esto en el frontal y la tecla número 2 en el control remoto lo presionamos y presenta el p2 clear ahí se reinició el equipo o se apagó mejor dicho no se cama la cámara ok entonces la vamos a encender y ahí tiene que salir el audio tiene que salir en emisor perfecto ahí salió el audio perfecto cambiamos ya ponemos la antena vamos a probarle lo que es el vamos a probarle lo que es el vamos a probarle lo que es el vamos a probarle el disco el CD del cliente el CD del cliente ahí leí yo el disco modelo play bueno ese no hay música del cliente mi gente así que nada mi gente espero que esta información le haya sido de ayuda recuerden esto es válido para los modelos mcd-112 y el mcd-212 para dos modelos esa aplicación es válida así que espero que esta información le haya sido de ayuda si les gustó el vídeo me lo hacen saber con un like si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y no olvides compartir y comentar así que chao y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no